Hola, yo soy Esther de Sexto A y voy a preparar una típica de carnavales llamada rebanada. Aquí tenemos el pan duro, los huevos, el aceite para freír la rebanada, el azúcar, el vino o la leche, la canela y el alimento. Yo para mojar el pan cogí un mol y le puse agua, le puse leche o vino, lo que queráis elegir, le puse azúcar, le puse canela y le puse alimento para mojar el pan y para después ponerlos a freír. Y después batí muchos huevos para que quedara así para después ponerlos en la pan. Vale, lo vamos a hacer de dos tipos. Vamos a hacer rebanadas con gluten y rebanadas sin gluten para que las personas que sean seriatas también lo puedan disfrutar primero. Siempre nos tenemos que lavar las manos y tenemos que tener la cocina limpia. Y para hacer estas cosas que vamos a freír necesitamos que esté un adulto con nosotras. Vamos a mojar el pan en lo que habíamos hecho antes. Lo mojamos. Y ahora lo pasamos por el huevo. Si tenemos las manos limpias no importa que nos manche. Y ahora hay que tener cuidado y siempre tiene que estar un adulto con nosotros para ponerlos en la sangre. Bueno, ya tenemos las rebanadas hechas. Aquí están las de sin gluten y aquí están las de con gluten. Y espero que les haya gustado. Disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!